¿Qué es el sector turístico? Pudiéramos también tener en cuenta los eventos internacionales geopolíticos que están ocurriendo en el Medio Oriente. Hay situaciones de un menor crecimiento en Europa, menor crecimiento en Estados Unidos y eso todos sabemos que hay un componente de turistas que vienen de esa zona, la República Dominicana, que sobrepasa el 30% y eso obviamente que también es una mala noticia para el mercado cambiario porque ralentiza la entrada de divisas en la República Dominicana. ¡Gracias!